Vieja amiga oscuridad, contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo di, mas siempre estará dentro de mi Una extraña pesadilla con la luz de neón El ritmo de silencio en mis inquietos sueños vi En esas calles sin final, caminaba gente por allí Caminaban sin buscar un fin Y de pronto vi una luz en la calle que me pegó En medio del silencio Y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar también cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente jamás llegaría a Perturba, perturba, el ritmo del silencio Yo les dije y les quité El silencio crecerá Y podrá llegar un día que Que vosotros se adueñarán Pero no prestaron atención Si dieron el silencio Y la gente se inclinó Adorando aquella luz Adorando aquella luz Nada se podía escuchar Ni a lo lejos el rumor del mar Porque a todos en mis sueños vi buscar Si dieron el silencio Si dieron el silencio El ritmo del silencio El ritmo del silencio En el oper con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo En el oper se siente en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré a por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plovisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en tu cuerpo hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope En el oper, triste a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Siempre sigue a lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, los oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde Allí amor, venelo, ven Mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentado en la estación Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentado en la estación Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentado en la estación Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma Adoraba a tu lado Y mis ojos Decía cansado Que eres tú Que eres tú Que siempre serás tú No siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre a te Me ha mirado A mis ojos Higo ido por mano Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma Volaba a tu lado Y mis ojos Decía cansado Que eres tú Que eres tú Que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siento a ti Siento a ti Mi ha mirado A mi solo Siento a ti Si conmigo Por mano Yo me he dejado Y me ha marcado Mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no la he inventado yo Aquí nació, aquí soñó, aquí vivió mi amor Pero ya no está, no sigue junto a mí No está, mi amor, no está Hogar del sol naciente Sol que ya no está Un sol que ya no alumbrará No, no alumbrará Misterioso Sol de oriente Casas de bambú Un cielo azul Un cielo azul Tu volverás Tu volverás Tu volverás Yo me iré Solamente Presente Y no recordarte más Si ya no he No quiero detenerte No quiero recordar Noches tan blancas Como blancos a té Cartas escritas Que se rompen después Y la belleza que Siempre han ciego nardo Me han decidido hoy A decirte mi amor Porque te quiero Si te quiero Cuando te quiero Mano en la mano Las paredes se ven Cuánto deseo Que así vayamos también Mil desengaños Me han venido a contar Más lo que siento en mí No lo puedo callar Porque te quiero Si te quiero Cuánto te quiero Yo te quiero Si te quiero Yo te quiero No lo puedo callar 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 Si te quiero, oh cuánto te quiero Y yo te quiero, si te quiero Oh, oh, oh Yo te quiero, si te quiero Ayer dibujé en la arena su imagen bella y la contemplé Luego le ovió sobre la playa y aquella cara desapareció Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto parecí Y después intenté volver a encontrarla Y al ver que no estaba, oh cuánto lloré Ella se fue con la tormenta Yo junto al mar solo quedé Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto parecí Y yo grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto parecí Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, oh cuánto parecí Creo Señor firmemente que de tu pródigamente Todo este mundo nació Que de tu mano de artista De pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna Las casitas y las lagunas Los barquitos navegando Sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Los inmensos cafetales Los blancos algodonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Yo creo en vos Cristo obrero Luz de luz y verdadero Unigénito de Dios Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos pretor El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Yo creo en vos compañero Cristo humano, Cristo obrero De la muerte vencedor Yo creo en vos compañero Con el sacrificio inmenso Engendraste el hombre nuevo Para la liberación Tu voz está resucitando En cada brazo que se alza Para defender al pueblo Del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho En la fábrica En la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Creo en tu resurrección Porque estás vivo en el rancho En la fábrica En la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Creo en vos Constructor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy y como siempre Si encuentras un amor Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Mavi I te muentes de mi amor I meở en el sol Y el amor conoció Mas vi El amor despreció Tal vez Yo lo encuentre otra vez No lo sé ¿Cómo y dónde ha de ser? Mas vi Que empezaba a soñar Dejó El amor Es capaz Maldir Tu castigo Mayor Será No encontrar Otro amor Mas vi Que empezaba a soñar Que empezaba a soñar Dejó El amor Es capaz Maldir El amor Es capaz Que mejor mayor Será No encontrar Otro amor Será No encontrará otro amor A mi viejo desván ¿Por qué fue? No lo sé Que impaciente subí Y sin saber para qué Algo me hizo pensar Que podría encontrar El recuerdo fugaz De una noche de amor Lo guardaba en un papel En que yo lo envolví Su color carmesí Se borró con los años Y pensé cuán loco fui Al perder este amor Que tal vez no merecí Que ahora es una reliquia Un mechón de su cabello A un conservo para mí Un mechón de su cabello Que por fin encontré Un mechón de su cabello Que desde hoy Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Y viviré en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción De sufrir y querer Recordando el ayer Que no puede volver Y ver Y en un hada creer Y en un hada creer Y el milagro esperar De volver a nacer Y volverla a encontrar Un mechón de su cabello A un conservo para mí A un conservo para mí Un mechón de su cabello Que por fin encontré Que por fin encontré Un mechón de su cabello Un mechón de su cabello Un mechón de su cabello Que desde hoy veneraré Correceraré Paradegar mi corazón Y viviré en paz con la ilusión De que su amor recobraré La, 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 lai, la, la La, 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 la... Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eres mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrás de mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima es Querida, querida, vida mía Reflejo de luna, que reía Si amar es cerrado, culpa mía Y te ame, te ame En el fondo, qué es la vida No lo sé No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en nuestro cielo Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está La oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima La oscuridad Una lágrima El gato que está Triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está Herida Triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara de primavera La 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 la, la 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 la, la 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 la... Soledad Soledad es tan tierna como la amapola Soledad que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque sincera es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque sincera es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Soledad no sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Hay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Soledad no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Soledad, sincera Es sincera Pero yo la quiero así distinta Porque sincera es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Música Pero yo la quiero así distinta Porque sincera es natural Como el agua que llega, corriendo alegre de este manantial, no sabiendo ni a dónde va, que feliz vive mi soledad. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigrón, presagiando el final. ¿Qué triste luce todo sin ti? Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste dicen todos que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. No saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste dicen todos que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Amar, amar, amar Amar, amar de frente Amar desde la vida hasta la muerte Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse hay Amar como ama el niño sus juguetes Amar como ama el pájaro su nido Amar, amar la flor, amar el trigo Y tu cintura fresca de rocío hay No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y tu me amabas Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar es jugarse por su pueblo Amar es dar la cara sin mentiras Amar es como te amé y tu me amabas No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y tu me amabas Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar, amar amando Amar, amar amando Oh Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Robemos una sola vez Bailar pegados como al fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo y mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados Luz es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Verás la música Bailar pegados es bailar 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 Es bailar, es bailar Es bailar, es bailar Hérdida entre pétalos dorados, sumergida en una absurda oscuridad Un laberinto que se ve mal decorado, poco a poco va sumando mi ansiedad Con la mente empuerta en clorofila, poco a poco acumulando un gran sentir Y los días van haciendo largas filas, como un punto de partida Eso es mi amor por ti Si tú supieras, como trato de buscarte, de encontrarme o de encontrarte De buscar un punto aparte y sembrar mi amor en ti Ay, si tú supieras, que soy lágrima en desierto Que es muy cierto que no miento, tiptombo de amor seremos Si me dices que sí Con la mente empuerta en clorofila, poco a poco acumulando un gran sentir Y los días van haciendo largas filas, como un punto de partida Eso es mi amor por ti Si tú supieras, si tú supieras, como trato de buscarte, de encontrarme o de encontrarte De buscar un punto aparte y sembrar mi amor en ti Ay, si tú supieras, que soy lágrima en desierto Que es muy cierto que no miento, tiptombo de amor seremos Si me dices que sí Si tú supieras, como trato de buscarte, de encontrarme o de encontrarte De buscar un punto aparte, de buscar un punto aparte y sembrar mi amor en ti Si tú supieras, que soy lágrima en desierto Que es muy cierto que no miento, tiptombo de amor seremos Si me dices que sí Si tú supieras, como trato de buscarte, de encontrarme o de encontrarte Si tú supieras, de buscar un punto aparte y sembrar mi amor en ti Si tú supieras, que soy lágrima en desierto, que es muy cierto que no miento Si tú supieras, como trato de buscarte, de encontrarme o de encontrarte Si tú supieras, de buscar un punto aparte y sembrar mi amor en ti Si tú supieras, que soy lágrima en desierto, que es muy cierto que no miento Si tú supieras, que soy lágrima en desierto, que es muy cierto que no miento Si tú supieras, que soy lágrima en desierto, que es muy cierto que no miento Yo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas, recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofríos Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debes fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasarle las Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo Y la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres E inmensa Inmensa cuando quieres Gracias Gracias por existir Cosa más bella que tú Gracias por existir Gracias por existir Oh baby Cosa más bella que tú Oh baby Gracias por existir No me importa saber Que no he sido el primero Que tus labios besó Y te dijo te quiero No me importa saber Que han habido ya otros Que pidieron tu amor Y lo tuvieron todo Te quiero a ti Te quiero a ti Y el sabor de tus besos Tan solo a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Estoy cerca o muy lejos Te quiero a ti No me importa saber Que dirán de nosotros Si queremos vivir Nuestro amor como locos No me importa saber Que hay escrito en tu vida De quien fuiste mujer Si hoy yo sé que eres mía Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Y el sabor de tus besos Tan solo a ti Te quiero 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 a ti